La democracia no solamente se defiende en el Parlamento, lo decía la compañera, nosotros solamente somos un instrumento, nos vamos a dejar la piel en todas las instituciones, pero la oposición política tiene que ser también una oposición popular. Necesitamos hacer oposición a este gobierno y a los partidos que lo sustentan y a las élites que representan en todos los ámbitos, en los hospitales, en los centros de trabajo, en las escuelas, en los barrios y pueblos de nuestro país. La democracia no es una cuestión que tenga que ver solo con los partidos políticos y con los acuerdos entre los partidos políticos. La democracia se tiene que expresar también en la autoorganización de la gente, que los usuarios de un hospital y sus médicos y enfermeros y médicas y enfermeras se organizen para defender un servicio público. Es un ejemplo democrático para nosotros. Y nosotros sin vosotros y vosotras no somos nada. No queremos ser un partido, queremos ser un instrumento en manos de la gente para defender sus derechos. Y ese es el Podemos que tenemos que construir. Un Podemos que sea útil para vosotros, que sea útil para los usuarios. Lo decía la compañera, sanidad pública, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede.